Mejos estoy, mejos estoy de mi haciera Mi ruido, mi sol y mi cielo llorando estará Mi ruido, mi sol y mi cielo llorando estará Pero de devolver, yo llore mi amor, yo llore mi amor Mi ruido, mi sol y mi cielo llorando estará Un gran límite con la mulayas a nuestra verdad Un gran límite con la mulayas a nuestra verdad Por fin los llorando lobo con pellecita Si a la pagarás no colorez prenda pronto volver Si a la pagarás no colorez prenda pronto volver Ay, ay, ay